Bueno, necesitamos un desengrasante. ¿Cómo bajan las redes sociales de cachondadas a propósito de la carta de Begoña, etcétera, etcétera? Hemos hecho un par de ellas. Vamos a ver una. Queridos botontos, os escribo esta segunda carta, preocupado por la deriva ultraderechista que está tomando la justicia española. ¿Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar a las empresas del amigo que le pagó una cátedra, que dirige sin estar licenciada, para que se lleven decenas de millones de euros de dinero público? Es indignante. Ni tampoco mi hermano puede tributar donde le dé la gana para ahorrarse esos impuestos con los que os exprimo a vosotros para poder comprar jamón del bueno para el Falcon. ¿A dónde vamos a llegar? La persecución a mi familia es algo nunca visto en ninguna dictadura tropical. Confiaba mucho más en vosotros, pero me habéis decepcionado. Algunos me pedís explicaciones de las actividades de mi mujer. Y aquí os las voy a dar. La culpa es de Franco. Y de la derecha y la ultraderecha. Y si no os gustan mis explicaciones, comedme los huevos. Espero que me botéis todos el domingo o me voy a poner de muy mala hostia. La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo. Payasos, que sois unos payasos. Y ya me despido, es increíble que me hayáis obligado a esto, plebeyos de mierda. Idos a tomar por cul... Le faltaban tres o cuatro pitidos más, porque en fin, algunas cosas... Pero no me negaréis que tenía gracia. No me lo vais a negar, ¿verdad?